¡Felix! ¡Felix! ¡Auxilio! ¡Felix! ¿Qué pasa, Jimmy? ¿Cuál es la emergencia? Eso, hermano. Mira, mira. ¿Por qué estás pegando esas malcriadeces, Jimmy? Mano, hermano, yo no estoy pegando. Mira, estoy despegando. ¿Tú no has visto quién hizo eso? No, yo qué voy a saber. Acabo de checar. ¿De dónde? ¿Tu trabajo no cuidar acá? No, pero yo estaba haciendo mi banda por allá. Subiendo la subida, volteando la curva, bajando la bajada. Ya, pues, hermano, por estar dando vueltas se han pegado toda la cuadra. Ayúdame, pues, a quitar todo, ¿ya? Vamos, vamos, vamos. Ya, ya. Vamos despegando. ¿Qué es esto? Ah, parece un arete. ¿Parece un arete? Ay, no te creo. Eres un genio. ¿Y dónde se usan los aretes? En las orejas. ¿En las orejas? ¡Ay, qué genial! Ay, claro, en las orejas. Y entonces, ¿cómo llegó a mi paladar un arete? ¿Sabe Dios en qué oreja asquerosa habrá estado? Perdón, papá, no sé cómo llegó ese arete. No sabes cómo llegó. Yo te voy a decir cómo llegó. ¿Seguro que estabas con una muchacha en la cocina mientras cocinabas? Compadre. Dímelo. ¿Tú crees que la Tere tenga razón? ¿De verdad se nos está pasando el tren? El tren, la combi, el mototaxi, todo, hermano. ¿Cómo dejamos que esto ocurra? Mala suerte, tal vez. Lo dimos todo, pero nos han pagado muy mal. Nos entregamos enteros y nos devolvieron en pedacitos, hermano. Pronto vendrán los dolores de cuerpo, caminaremos encorvados como don Gil. Y luego, y luego, hermano, nos prohibirán la chela. No, 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 la chela no, compadre, la chela no. Sí, hermano, nuestra única diversión va a ser bailar valsecitos en los parques los domingos mientras nuestros familiares y amigos comparten momentos felices con sus parejas e hijos. No, 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 no podemos dejar que esto pase, compadre. Aún estamos a tiempo de vivir la vida. Tienes razón, hermano. El tren no ha pasado por nosotros. Nosotros somos el tren. ¡Atención, flacas del país! ¡El expreso Petito anuncia su partida! ¡Chu, chu! ¿Cuál es el siguiente paso, compadre? Una aplicación de citas, hermano. ¿Con quién estabas? Solo. ¡Se te nota la mentira en la cara! Hijo, yo sé por lo que estás pasando. Estás pasando por la maldición del amante bandido. Maldición por la que pasamos todos los que estamos en esta profesión. ¿Qué? Cuando era joven, yo también fui un amante bandido. Lo que pasa es que las mujeres ven a los chefs como los artistas que somos. A mí me veían como un rockstar. Me perseguían. Me acosaban. ¡Uy, la gemela Socampo! El punto es que tú no puedes darte las de Casanova. Francesca se está a punto de abrir y toda tu atención, toda, tiene que estar ahí. ¿Me entiendes? Sí, papá, pero pasa que yo... ¡Pero, pero, 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 pasa que nada! La cocina se respeta. La cocina es sagrada para nosotros. Sí, papá. Ese arete llegó hasta mi plato porque tú andabas jugueteando con una muchacha mientras cocinabas. ¡Y eso es sacrilegio! ¡No puede volver a repetirse! ¿Me quedó claro, papá? Pero... ¿Te gustó? Así haya sido una maravilla, ese descuido lo arruinó todo. Todo tu trabajo se fue al diablo. Te pongo la nota más baja. ¡Cero! 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 ¡Jimmy, acá hay más! ¡Cajo puede ser posible, Jim! ¡Rimano! ¡No! ¿Qué es esto? Y allá también la he encontrado hasta arriba. ¡Papá hoy! ¡Pues ya, la curva, subieron las zapitas! ¡Papá, papá! ¡Más! ¡Mano, mano, mano! Si encuentras más por allá, por favor, arráncalos, ¿ya? Ya, ya, sí. Pero, Jimmy, ¿quién te ha hecho esta maldad? ¡Oye! Bueno, bueno, bueno. Ni siquiera me di cuenta cuando me tomaron las fotos, pero... Pero esto solamente puede haber venido de una mente perversa. ¡Ey, esa gente blava! ¿Qué fue? ¿Cómo están? ¿Qué hay? ¿Qué novelas? ¿Qué? ¿Qué, mano? ¡Uy, no te hagas el loco, ya, que fuiste tú! ¡No, tranquilo, tranquilo, Jimmy! ¡No, no, no! ¡Mano, mano, mano! ¿Qué, qué, mano? ¿Lo vas a negar? Ah, ¿no te acuerdas cuando me grabaste roncando y se lo mandaste al grupo de los primos González? No, está bien, pero no, bromeita, pero no, no, yo te tomo la foto, está bien, pero... ¿Qué fue? ¿A quién se la mandaste? ¿Qué te pasa? ¡Ah, no, 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 no! Tranquilo, yo voy a arreglar a esta canallada, mano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Aló! ¡Oye! Quiero verte ahorita mismo. ¿No te falta algo? No lo entiendo. Mi papá encontró tu arete en su comida. Ay, disculpe, no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? No, me lograste todo. No es mi culpa. No, no es tu culpa, es mi culpa por pensar que tú harías algo bien. Me lo he agradecido. ¿Todo bien que lo ayudo? Ah, ¿quieres que te agradezca por dejarme pésimo? Me quedé hasta las tres de la mañana ayudándole en la cocina. Es más, casi todo lo hice yo sola. Si me vayas a ayudar así, mejor lo hubiese hecho solo. Por favor, ¿qué va a cocinar usted si no sabe ni cocinar una papa? ¿Y tú no sabes cuál es tu sitio? A mí me hablas con respeto. Tú trabajas para mí. Mi jefa es doña Francesca. Y mi trabajo no es andar cuidando el pellejo mentiroso como usted. Me da igual lo que pienses. No te necesito. Sí, sigo acá. Dígame. No, usted es el mejor joyero del país. No me puede decir eso. No, no. Los anillos tienen que quedar idénticos. No pueden ser parecidos. Está bien, comprendo. Gracias. Su infusión, madame. Ay, Peter. Todavía no recuerdo qué hice con mis anillos. No sé. El joyero dice que en las fotos que le mandé no se ven claros, se ven borrosos y no puede sacar copias iguales. Ay, ¿pero qué hice con mis anillos? ¿Qué me pasó? Ay, Dios mío. Perdí el de compromiso y el de matrimonio. Eso es un mal presagio para una relación. Perdí el de matrimonio. Ay, cuánto lo lamento, madame. Permiso. Lo único bueno que digo todavía no se ha dado cuenta. Ay, pero cuando lo haga. Ya puse mi nombre y ocupación. ¿Qué pusiste en ocupación? Médico cirujano. ¿Y tú? La verdad, chofer de micro. No, pues, hermano. Ya de arranque perdiste. Tienes que poner otra cosa. Yo no me avergüenzo de lo que soy. Yo tampoco, pero nuestra chama no es muy vendedora, que digamos. Yo pienso que sí. Bueno, ya, pon lo que quieras. Ya, mira. Acá dice que tenemos que poner rango de edad. ¿Estamos buscando flacas que tengan cuántos años? Mmm, de 25 a 27. Uy, qué rico. Pero mucho y bolas, creo, ¿ah? Sí, tienes razón. Somos hombres maduros y tenemos que tener una relación formal. Eh, ¿de 35 a 40? De 30 a 45. Mejor mira las de 45. Ya saben lo que quieren y además tienen ahorros. Ven ahí. Esta fiesta yo no me la pierdo. Brindo por las noches en familia. A usted yo ya no lo entiendo. Usted limpia su cuarto, tiene su cama y lava su ropa solito. Nadita de no darle pidiendo al señor Peter o a giro que lo ayude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!